Mire, estados de la república altamente endeudados, corrupción de manera cínica, abierta, que les pega la gana a los funcionarios públicos y hacen lo que pueden por robarse todo, por llevarse lo más que se puede. Mire, ¿hasta dónde vamos? Desde el norte de la república vemos a Duarte y vemos al otro Duarte en el estado de Veracruz, en el sureste también de la república, vemos a Gavino Cue, a Rafael Moreno Valle, olímpicamente inundado de espectaculares todo el país. ¿De dónde sale tanto dinero? Con un libro que apenas le debe haber costado 10 o 15 mil pesos la edición, porque se nota a leguas que él no lo escribió. Publicado con el nombre de Porrúa, bueno, pues sacan el libro y lo promocionan en todas las estaciones de radio o en la mayoría de las estaciones de radio, con spots, que cada spot viene costando, ¿qué le gusta? Entre mil y cuatro mil o cinco mil pesos. Imagínese los miles de spots que han venido circulando en todo este año. ¿Quién paga todo eso? ¿De dónde sacan todo ese dinero? Corrupción galopante. El Congreso de la Unión, en específico Cámara de Senadores, Cámara de Diputados, no han definido a un fiscal anticorrupción. Esa mesa que supuestamente iba a estabilizar y procurar inhibir la corrupción, pues está incompleta. Tres patas y va cojeando de una. El estado de Yucatán. Hoy se publican los 10 estados más endeudados y entre ese aparece el estado de Yucatán. Ya habíamos platicado en un principio sobre los elefantes blancos. Todo ese dinero que se fue a la basura, donde se pretendían hacer hospitales, hacer obra de beneficio para las carreteras y que simplemente se quedó ahí a medias, abandonado, tirado. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Bueno, el día de hoy ya tenemos en la línea al senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el Partido Acción Nacional del Estado de Yucatán. Señor senador, te agradezco mucho el que nos tomes la llamada. Don Eduardo Ramos Fuster, muy buenas tardes, muy buenas tardes a todo el auditorio que nos esté escuchando el día de hoy. A tus órdenes. Preocupados por esto de la corrupción porque parece que la cloaca ahí está abierta y se está tragando todo lo que se puede. ¿Qué está sucediendo con el estado de Yucatán, senador? Así es, Eduardo. Pues desgraciadamente Yucatán, como tú bien lo comentas, no canta mal las rancheras. Y ya estamos entre los 10 primeros entidades federativas con mayor deuda a nivel estatal. Y pues esto se viene acarreando desde que Ivonne Ortega Pacheco era gobernadora del estado de Yucatán, con aquellos elefantes blancos que comentamos con anterioridad, como los hospitales inconclusos de Tecash, de Tikul, en el sur del estado de Yucatán. Y por supuesto el famoso Disneylandia Maya, aquel museo de la civilización maya que iba a estar muy cerca de Chichen Itzá. Pues endeudamientos elefantes blancos que nunca se concluyeron, que sirvieron para sacar, pues prácticamente saquear el estado de Yucatán con recursos públicos. Y pues desgraciadamente ahora con Rolando Zapata Bello, gobernador actual de Yucatán, pues recibe la deuda de Ivonne Ortega de más de 2.500 millones de pesos. Que eso se está incrementando con estos elefantes blancos inconclusos. Y pues desgraciadamente pues ya estamos entre los primeros 10 lugares de endeudamiento. Pero recordemos que pues Ivonne Ortega Pacheco, Eduardo, pues ya dijo que quiere ser presidente de la república. Fíjate, nada más y nada menos. Yo quiero que la gente, los mexicanos, sepan de viva voz de un yucateco lo que estamos pasando en Yucatán por el endeudamiento y por los elefantes blancos que desgraciadamente hizo Ivonne Ortega Pacheco y que pues el gobernador actual, Rolando Zapata Bello, pues también no está haciendo nada. Diez estados de la república que superan los 416 mil millones de pesos, senador. ¿Qué facultades tiene el senado de la república para poder darle seguimiento a esta situación? Porque vemos que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la ley de disciplina financiera de entidades federativas y los municipios, debería determinar qué están haciendo y obviamente llamar a cuentas a los responsables, ¿no? A los poderes ejecutivos, pero no vemos que se haga gran cosa. El día de hoy en el estado de Yucatán nombran ya al auditor superior del estado de Yucatán y no vemos tampoco que pasa nada. Ustedes, senadores, como miembros del pacto federal y representantes de cada uno de los estados de la república, ¿qué han hecho al respecto? Bueno, Eduardo, el Congreso de la Unión, como Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, de nosotros depende la aprobación del auditor superior de la federación. Recordemos que el actual auditor superior, Juan Manuel Portal, fue elegido en la Cámara de Diputados y pues esta es la facultad que tiene, de alguna manera, el auditor superior de la federación que revisa, audita las cuentas, no solamente del gobierno federal, sino también de los gobiernos estatales y de los ayuntamientos de todo el país. Pues, en ese sentido, el auditor superior tiene la encomienda de auditar y de castigar en su momento a los, no solamente presidentes municipales, sino gobiernos estatales y gobierno federal. Desgraciadamente, lo que estamos viendo es que la Auditoría Superior de la Federación no tiene dientes, no tiene dientes para sancionar las irregularidades que detecta de los tres órdenes de gobierno. Desgraciadamente. Y eso, pues tenemos que alzar la voz todos los que somos servidores públicos, legisladores, para reformar esa ley que le dota al Auditor Superior de la Federación para que tenga dientes y pueda sancionar. Porque hoy en día hace una auditoría, da sus resultados, da las irregularidades y no puede sancionar, tiene que presentar una denuncia a la Procuraduría General de la República y la Procuraduría General de la República es la que investigaría y sanciona. Pero nos hemos dado cuenta que la Procuraduría General de la República, pues prácticamente no hace nada. Senador, ¿tú qué tamaño le ves a Mario Can Marín, el nuevo Auditor Superior del Estado de Yucatán? ¿Tú crees que con la llegada de este hombre se le pueda dar seguimiento y persecución a tanta y tanta corrupción que se ha presentado en tu estado? Con todo respeto, Eduardo, yo te digo que no. ¿Y por qué lo digo? Mario Can Marín fue presidente de Canasintra en Yucatán, pero te puedo decir que es amigo íntimo del gobernador Rolando Zapata Bello. Bueno, con eso ya nos lo dijiste todo. Exactamente. Mira, se vienen elecciones para 2018, van a tener que elegir nuevo gobernador en el estado de Yucatán. ¿Qué currículum crees que debe tener la persona que encabece el Ejecutivo del estado de Yucatán? ¿Qué valores éticos y morales debe tener este hombre o mujer como para que saque adelante toda esta situación de ostracismo que se ha presentado en el estado a lo largo de muchos y muchísimos años? Yo creo que en primer lugar, Eduardo, tiene que tener transparencia, rendición de cuentas, honradez, honestidad, valores que desgraciadamente se han perdido a lo largo y ancho de México y de Yucatán y que desgraciadamente se ha desbordado en corrupción, pues prácticamente en cosas oscuras en el gobierno. Entonces, yo creo que los valores principales tienen que ser trabajo, transparencia, rendición de cuentas, honradez, honestidad. O sea, que hay una caja de cristal en el que el gobierno del estado... ¿Y experiencia? ¿Qué me dices de la experiencia? Por supuesto, yo creo que también tiene que haber experiencia y que se rodee también de un gabinete y un equipo que realmente quieran trabajar por Yucatán y que no solamente entren a enriquecerse a costa de los yucatecos, que es lo que ya estamos cansados, Eduardo, que entren gobernadores y entren gabinetes a enriquecerse a expensas de los yucatecos. Y hemos visto que da lo mismo hombre y mujer, ¿no? Llegan y meten más nota. Aquí el que tenga la visión o quiera servir al estado de Yucatán tendrá que contar obviamente con estas virtudes que tú estableces. Ojalá que sí haya hombres como tú que tengan esas cualidades. En el ámbito profesional, ¿tú consideras que sí va a haber unión, fuerza, cohesión en el estado de Yucatán para elegir a la mejor persona? Yo espero que sí, Eduardo. Yo espero que nos pongamos de acuerdo todos los que quieren llegar a la gubernatura del estado para que... Pues tiene que haber unión, porque si no hay unión, pues va a seguir ganando el PRI en Yucatán. Eso me queda muy claro, muy claro. Bueno, pues... Inclusive tiene que haber una coalición importante de partidos de oposición para ganar Yucatán. Pues ojalá se den las mejores condiciones para tu estado y uno más de los estados de la República Mexicana. Senador Daniel Ávila Ruiz, te agradezco mucho el que me hayas tomado la llamada y te emplazo nuevamente a que nos acompañes en esta mesa de trabajo. Muchas gracias, Eduardo. Un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando. Muchas gracias, Ed. El senador Daniel Ávila Ruiz, senador por el estado de Yucatán. Sin lugar a dudas, son temas que hay que ir planteando porque es necesario realizar este cambio por el bien de nuestra sociedad. Soy Eduardo Ramos Fuster. Vamos a un corte y regresamos. ¡Sigues!